Una nube encapotada Mientras del lado del norte bostez a la madrugada Bostez a la madrugada Retumba un trueno y ahuyenta a una bandada de teros A una bandada de teros Y alborotan los horneros presagiando la tormenta Presagiando la tormenta De gris ha pintado el cielo La lluvia regando el suelo le da alivio a los sembrados Abre brecha un rejucilo y el viento toca un estilo Que gime en los alambrados Ya se largó el temporal sin darse tregua un momento Sin darse tregua un momento Y en su atropella del viento lo hace crujir al sausal Lo hace crujir al sausal El agua en los cañadones rebosan las palanganas Rebosan las palanganas Y hacen barullo las ranas molestando a los silbones Molestando a los silbones El viento gimiendo afuera Que se abre una puerta espera para ganarse las casas Y la gente en los galpones Se está velando capones En resplandores de brasa